Se viene el cumpleaños de Don Juan Justo Amaro, el próximo 14 de septiembre. Así que invitamos, como hacemos cada año, es un cumpleaños totalmente abierto a todos y sabemos que va mucha gente amiga a saludarlo. Así que bueno, es importante que vayan agendando que se va a hacer el mismo 14 de septiembre en el Club Belsen, en la noche, y que bueno, 87 años no se cumplen todos los días y con la vitalidad de Don Juan Justo Amaro que cada uno de nosotros, los más jóvenes, cada vez aprendemos el día a día y los consejos y las enseñanzas en su trayectoria política y en la vida. Me parece que es bueno marcar esa presencia de los amigos, de las familias, de la gente que lo quiere y que lo quiere mucho y siempre lleva gente y va a llevar. Así que invitamos a todos los freudenses el próximo 14 de septiembre a festejar el cumpleaños 87 de Don Juan Justo Amaro. Así que también para aquellos cabaleros que vayan viendo que a veces Don Amaro hasta da suerte.